y qué tal chicos chicos nueva actualización versión 1 2.3 de mimicry solamente hicieron algunos cambios para los que no sabían ya revisé no pusieron un mapa nuevo nada nuevo todavía no pero se sabe que está en proceso y ya está muy a puntito de que salga el mapa nuevo ok lo que hicieron fue darnos ofertas vámonos a la tienda para que vean se van a tiendas y cambiaron el interfaz aquí mira que se han hizo oferta salen azulito miren pillen para que vean y tenemos estas ofertas a su madre que pasó con las ofertas ya las quitaron puta madre ya las quitaron no manches las ofertas juraban una hora nada más chicos puta madre yo sabía de esto ya pero no lo iba a hacer no lo iba a hacer pero bueno le voy a poner unas imágenes aquí porque tomé capture y él había puesto en la ventana de comunidad vaya para que vean que no es mentira voy a poner la imagen aquí miren eran éstas está después venían éstas después venían éstas y después venían éstas menos más que el saque capture ahora también la revisa pelado ofertas especiales pelado ya no hay ok lo que le quería decir chico era que si no lo pudieron comprar la oferta se jodieron me he dado cuenta que he visto canales que se mete en trajes y no le sale ni papá noel ni le sale esta belleza porque bueno ya los quitaron solamente porque a mí me sale porque yo los obtuve de manera legal no por bueno y nada yo los obtuve cuando tuve el pase de batalla tanto el premium como el no por ejemplo tú te metes aquí fíjate todavía está mi pase de batalla ya llámelo ya expiró ya no tengo pase de batalla premium porque ya tengo que activarlo nuevamente fíjense que yo tuve este que está aquí de último con el premium ese no me lo pueden quitar o sea siempre va a salir en mis trajes el que no lo tuvo y cambia de pase de batalla este traje creo que no lo van a poder tener nunca en su vida nunca igual con este santa claus este santa claus lo obtienes cuando llegas al level 40 si nunca lo llegaste a obtener no te va a aparecer en la tienda de trajes ojo ojito porque ya me di cuenta que vi unos canales que decían que les aparecía aquí pues acuérdense que antes estaba aquí en traje papá noel papá noel salía aquí siempre lo podías comprar o lo puedes obtener gratis con el pase llegando al level 40 del pase batalla normal no no el premium el normal pero si ya lo quitaron eso quiere decir que nada más se puede obtener con el pase de batalla eso quiere decir que si no está esto lo van a eliminar y van a poner nuevos pases no no sé si lo van a continuar 51 papá papá hasta llegar al 100 o reinicia del 1 al 5 al 50 con nuevos trajes que se sabe que va a estar el traje de halo aquí y aquí seguramente va a estar otro traje para tenerlo gratis y con el premium va a poner el pro que es el verde que hemos visto que robaron lo más probable o tal vez lo vendan en la tienda ese para que sepa chicos qué si tienen chance todavía de jugar el premium para que tengan este traje obtenganlo o si pueden tener santa claus porque creo que lo van a quitar estos son trajes exclusivos para los que jugaron el pase de batalla ok piense que a mí me sale porque lo ya que los obtuve entiende que hay otra cosa cambiaron chico bueno podemos seguir teniendo los premium fíjense vamos a esperar un minutito que más pero un minutito para que vean el rapidito un minutito contando mientras tanto le digo contando chicos que la buena le sigo contando mientras que pasa el minuto los nombres los nicknames también ya arreglaron eso ya no se le puede poner color ni nada ni nada esa huevada puta madre siempre la cara siempre la cara y tengo que estar pariendo como poner nuevos colores y todo eso para la gente que quiera ahí al final ya es como que fastidioso está poniendo el color el nombre la huevada flojera flojera la florita pero bueno de repente siempre tiene un margen de error por ahí y se le pone se hace un nuevo tutorial para que pongan sombras a color y toda la cosa bueno ya pasó el minuto chicos piense que me salgo y tengo mí mí de santa claus también a este que no le he comprado lo tengo gratis esto se mantiene el chico que para que sepa si se sigue teniendo gratis disculpen y los colores y tal fíjense que no haya tengo unos anotados por aquí busca aporto papeles aquí fíjense tengo varios vamos a poner este ya y yo un segundito un segundito voy a borrarle aquí a cuál se quedó así y le pongo el palito vamos a ponerlo sencillo ya y nada chico no 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 me agarra voy a borrarle esto no me agarra el smart ni los colores ni nada y no me agarra nada chicos no me agarra nada entonces si salgo por ahí que chicos cositas ya tengo un vídeo por ahí donde están usando el traje robado si este vídeo llega a 50 like si llega a 50 like subo el vídeo para que vean antes de que salga el vídeo donde el ladrón es es visto usando el traje robado el traje que se robaron que viene para la nueva temporada ok para que sepan chicos 50 like 50 like 50 es rapidito dale play hasta la próxima bueno para que llegó 8 minutos es necesario que el vídeo llegue a 8 minutos por cuestión de marketing bueno chicos nada más les quiero decir eso que hagan todo lo posible todo lo posible para que les llegue el santa claus no le ha llegado hagan todo lo posible para mi ropita normal mi ropita decente mi ropita pero un minutito y está ahí está ahí está ahí está bueno chicos 50 like y edito el vídeo un vídeo que tengo por ahí que me subió de el ladrón no se le ve el id porque en un momento sale un directo en un live de otro youtuber y salió en youtube creo que era de rusia y entra el ladrón no sé si el mismo ladrón que se cambió el nombre porque lo he visto con otro nombre en una foto y ahí lo vemos jugando con otro nombre entonces no sabemos si es él o no bueno chicos sea como sea bueno dale like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo por ahí mañana se estrena kaboom versus akatsuki la próxima chicuelos ay te rebello vaya